Junto a todo el municipio que lo han ayudado bastante en este proyecto, que ya va a ser bastante tiempo también que lo estamos preparando, junto con don Enrique, el diputado, hace poco atrás lo conocí, fuimos a una reunión a Rahuil y ahí nos comentó que este cierre perimetral venía para mi sede, que van a ser beneficiados 208 personas, que es mi población, para tener una seguridad en nuestra sede, tener nuestras cosas seguras, porque ya que hoy en día han sufrido muchos robos, entonces con esto que lo vienen a dejar, el cierre perimetral, la firma, es muy bueno para todos nosotros, nuestros vecinos.